¡Suscríbete al canal! 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 mal la verdad, para llamadas y para jugar normal no es tan mal, pero si ya quieres un poquito más de calidad, pues inviértela a estas bellezas, que puedo decir, o sea, que puedo decir estoy contentísimo con esto en fin, haciendo una pequeña review pues, la verdad vale muchísimo la pena para el precio en el que está vale mil la pena, yo la verdad voy a poner el link de la compra en Amazon de donde yo los compré para que ustedes lo compren es chulísimo todo eso, el vendedor increíble, ha habido unos problemas con el envío, pero al final o sea, cuando se solucionaron, me lo mandó de inmediato y por DHL, o sea me llegaron fantástico, ningún problema en la caja, ustedes lo pudieron ver, llegó perfecto y, bah, pues que te puedo decir, que te puedo decir que te puedo decir, está perfecto, está hermoso o sea, ve, mira tú como brillo, vamos a apagar las luces y ve tú, o sea, imagínate tú verte ahí jugando todo chido, con tu tecladito, tu mouse gamer ya no nos falta una computadora más chida si, digo, tienes lo suyo un 4i7, pero ya no dura para tanto y ahí está mi fondo de pantalla ya he movido demasiado mi cuarto yo sí diría que ya me toca hacer un nuevo setup, la verdad la verdad, o sea mira todo, o sea, ahí está mi guante del infinito y mi guante del infinito no me puede faltar Woody y Buzz o sea, hay mil cosas que he movido de mi lugar y pues no estaría mal hacer otro video de setup, ¿saben? a ver de qué forma se me ocurre o sea, es como que ya me quedé sin idea de video vamos a mover el cuarto y ya está, nuevo video de setup ¿a poco no? en sí, esto es todo el pack que me he comprado, increíble y la verdad está muy chulo lo recomiendo el link va a estar abajo en la descripción para que lo compren está baratito para lo que es está increíblemente barato es por eso que yo lo recomiendo una enormidad pero bueno así que vamos a dejar este video ya después según las otras cosas que me compré iré haciendo más más reviews tal vez más unboxing y todo eso pero de momento con eso estamos bien así que pues nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver